A ver, yo voy a ir aquí andando, ¿eh? Simplemente, porque ¿pa' qué me voy a molestar? Vale, no he dicho nada, ¿eh? Voy a usar el cañón, sí. Acabo de perder el mega por hacer el gilipollas. Bueno, conservo la máscara. Y he perdido otra vida. Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Bueno, y hoy iniciaremos con la primera zona de Alcandra, Maquinaria Menta. Y haremos sus dos primeras fases, las cuales vais a ver que es un poco mundo rollo futurista, ¿vale? Por aquí sí que me cuadra el mecha. Y lo haremos todo con una máscara nueva que sacamos de un boss muy reciente. Personalmente me ha gustado bastante, la verdad. Vamos allá. Vale. Mapa. Claro, yo ahora no puedo ir a los otros, al mundo de... Yo no puedo ir a Planeta Pop, me imagino. Uy. No, sí parece que pueda ir. Vale. Bueno, vamos a el área 6. Maquinaria Menta. Pues nada, nuevo mundo. Maquinaria Menta. Aquí sí me pega el mecha, ¿ves? Aquí sí me pega. A ver, estrella remol, que ábreme el área 1, que nos vamos para allá. Los bosses, cuando te los pasas, van a Maglolandia. ¿Estará la esfera esa? Vamos a comprobarlo. No veo la esfera por ningún lado. Pero tengo 7 tiques. Vale, dos bebidas de refresco de esas. Ah, me quedé a 4 de la siguiente máscara. Astrobelero Lord. Vale, o sea... Uy, la máscara me han dado, ¿eh? En lugar de la espectrosfera esta grande, me dan... Me ponen aquí el velero. Vale. Pues voy a ir con la máscara esta, ¿eh? Me gusta esta... No sé. Está chula. Se ve que es una máscara, ¿no? Como lo otro, que parece que se te fusiona con el cuerpo, ¿sabes? Es como la máscara del Metanite. Se nota que es una máscara. Vale. Pues venga, fase 1. A ver, señores. ¿Dónde está mi meca? Claro, claro, claro. Si ya lo sé yo... ¿Para qué vamos a disimular, eh? ¿Y usted qué es? Estos son... Esto no es nada. Toma, amigo. Se te ha caído. Sí que yo lo sé. Yo lo sé. Pues digo, pues se lo voy a devolver, ¿no? Ya que se le ha caído. ¿Qué está pasando aquí? Esto me va a chafar, ¿eh? Sabía yo. ¡Hostia! Que me caen mierdas del cielo. Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Me va a pillar, ¿no? ¿Había? Sí, parece... Oye, me puedo ir muy rápido, ¿eh? Por aquí. A ver, ¿le puedo dar? Vale, le doy con el fuego. Cuidado. Mira, vamos a ir así, que parece que vamos más rápido. ¡Guau! El meca y la máscara este. Si es que no parece el Kirby. No sé qué es eso. No es Kirby. No hay rosa por ningún lado. Al menos dentro del... Dentro del cañón, claro. Aquí sí. Aquí sí que lo hay. Vale, ¿para qué voy a querer yo hacer eso? Y perder la pedazo de habilidad que tenemos nueva aquí. Vale, a ver. Lo guardo. Y se lo tiro a este, tío. Porque sí, porque puede y porque es la moda. Vale. ¡Uy, uy, uy! Toma. Te aproveche. A este me lo puedo cargar desde aquí, en realidad. Tal que así. Me cargo a los dos y había un tercero, ¿no? Vale. A ver, eh... Quiero romper esto. Vale, solo había un perrito caliente. Jotodoco. Jotodoco. A ver, caballeros. ¡No! No seas puto, tío. ¿Cómo que el dormir? ¿Yo para qué voy a querer coger esto? Vaya trolls, ¿no? El agua. Va a haber que hacer algo con el agua. Dios, ¿cómo... ¿Cómo acelera esta mierda? Ah, te lo ponen en plan para joderte la vida, el dormir ahí. Vale, ok. Lo pillo, lo pillo. Cuidado. En plan, pierde la habilidad, amigo. Que es muy buena. Bueno, bastante bien. Debo decir que en el aire acelera bastante el meca, lo cual me gusta. A ver, yo voy a ir aquí andando, ¿eh? Simplemente, porque... ¿Para qué me voy a molestar? Vale, no he dicho nada, ¿eh? Voy a usar el cañón, sí. Acabo de perder el meca por hacer el gilipollas. Bueno. Conservo la máscara. Y he perdido otra vida. ¿Qué estamos? Mal de la cabeza. Estoy atontado yo y me cago en diario. Ahora sí. Dios, ese va muy rápido de que me ha ido. Tengo que escoger por dónde ir. Vale. Ahora. ¡No! ¡No te creo! No te puto creo. Cháfame, por favor. Quiero que me chafe. ¡Ah, no puedo! Acabo de perder un engranaje. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué rápido se ha abierto la mierda esa! O sea, esa puerta de allá abajo ya la he perdido para siempre. ¡Ah, hombre! Cuidado, cuidado. No, hombre, no. Esto no se hace, ¿eh? Esto es de mala gentuza, tío. Vale, al menos recupero el meca. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y eso como lo... Vale, desde aquí con el meca, ¿no? Anda, mira, y me cargo el suelo también. Ah, pero yo ¿para qué quiero ir aquí? O sea, es que... Ah, bueno, mira, para hacer esto. Mira, atención, ¿eh? A tomar por culo. No sé para qué ponen que el suelo se rompa. Si igualmente con el rayo ese del averno le das a todo. Pero bueno. A ver, ¿y aquí puedo bajar? No puedo. Esto está hecho con mala folla. Está hecho con inquina. Con mala fe. Vale, menos mal que aquí recupero un poquito de la comida con comida. ¡Piruleta! ¡Venga, go! ¡Que sí, que sí! ¡Ahora me dais! ¡Ahora me dais! ¡Ahora me dais! ¡Sí, no sufráis! ¡Me dais! Mira qué cabrones. ¿Cómo te lo ponen para que te lo saltes? Vale, sí, pero... ¿Es una vida solo? Paso, 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 paso. Va una vida, paso. No me voy a cambiar la habilidad por una vida. Si las estoy regalando. Me he chafado a posta de cosas. Vale, ahí no voy a ir. Pues con el tomate este me queda muy poca vida para arriesgarlo. Vale, esto se tiene que romper con fuego, ¿no? Esto se tiene que romper con el fuego especial ese. Ahí está. ¡Venga, dragón! Uh, queda bien, eh, con esa máscara. A ver, vamos a quemar bombas. Os he encendido la mecha, pringaos. Pero a ver, ¿qué le impide entonces? Encender esa mecha con el propio fuego normal. ¡Qué cabrón, hijo puta! ¿Por qué respawneas ahí? ¡Uy, cuidado! Espérate, ¿esto se podrá romper así? Se puede. Vale. Eh... Vale, tengo que quemar esas mechas. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Son las alas? ¿Qué bichito más chulo, eh? Si son las alas. Pero de momento no me hace nada. A ver. ¿Os puedo romper así sin más? Puedo. ¡Hostias, cabrones! ¿No habéis aparecido en la cara? Toma, toda la mecha. ¿Por qué no explota directamente la bomba? En si estoy quemándolo todo, ¿no? O sea, la mecha por debajo se quema directamente, quiero decirte. Porque se han alineado. ¡Qué bien! ¡Qué casualidad más bonita! ¡Cretsch! ¡Cuidado! El de arriba se ha quedado... Sin romper. Vale, fuera. No me están aportando más que estrellas, pero bueno, yo qué sé, para... Para que me den... Dejen tranquilidad. Para que me dejen pasar eso. Joder, que me quedaba atontado ahí. No sabía ni cómo estaba diciéndole lo que tiene que ser. ¡Eh! Esta bomba es gigante. ¡Uy, vaya explosión! Menos mal que me he apartado, creo. Vale, los dos últimos engranajes. Me he saltado el primero. ¡Qué maravilla! Venga, tío, super fuego. Me voy con la máscara. Qué máscara más chula, en realidad, tío. Si es que me está ajustando hasta sin habilidad. Esto es de putos, tío. ¡Ah, que lo empujo! No sabía yo eso, hostias. No sabía que lo empujaba. ¡Uy, cabrón! Mira, sí. Bueno, me doy una hostia, pero es que me da igual. ¿Entiendes? Es... A ver, gordo, sal de ahí. Este sí que lo tiro para allí, porque veo mucho... Pues no había tanto, ¿eh? Podría haber empujado un poquito el muro. Venga, tira, coño. Me cago en 10. Deja eso, deja eso. No lo quiero para nada. Debía absorberlos todos, ¿eh? Los del principio, creo. ¡Buah! Pedazo de megaestrella, colega. Cuidado, con tranquilidad. Vamos al ritmo de la estrella. No te comas la plataforma. ¿Vale? No, no, no. No me seas mierdas. Puto muro, tío. Acelera, desacelera, no sé. A ver, ¿qué tenemos? Arenita. Podría ir con el ninja, pero la arena me parece bien. Aunque esconderme en plataformas me va a estar moviendo. Así que no lo veo demasiado, claro. Ah, bueno, solo hay plataforma en medio, vale. Uf, esta espectrosfera es metálica. Se hace TPs. Toma, amiga. Uy, ¿me escondo? No, es que esta habilidad es gilipollas, es... Es absurda. Es de hielo. Vale, vale, vale. Es de hielo, no es metálica. ¿Vienes? Venga, cómete esta, que está muy rica. ¿Qué vas a hacerme? Uh, ha hecho tres explosiones, eh. Me podría haber perfectamente salido en la primera. Y haberme comido la baiteada. Toma, amigo. Es espectrosfera versus espectrosfera esto, eh. Vale, pues fuera. No sé. Bastante fácil. Es que la arena, tío. La arena... Si tienes suelo... Con que tengas paciencia, te pasas todo. Vale, vámonos de aquí. Me llevo la arenita, lo cual está bien. Pega con el color de la máscara. Hala, nos vamos. Dios, la máscara esta es Jesucristo. Me he llegado a la luna y te he dado una. Es que... Increíble. ¡Ole! No hace ruidos de Kirby. Hace como ruidos de la máscara. O sea, del bicho este. Ha hecho... No sé si os habéis dado cuenta. Sí, sí, míralo otra vez. Entonces, si hago movimientos de estos... ¿Y hago así? Sí, hace el mismo ruido. ¡Qué guay! Este no hace ruido. Y este tampoco. Venga, vamos para adentro. Fase 2 con arena. Vale. O sea, me meten en una puerta para entrar en otra puerta. Doble pantalla de carga, porque sí, por la cara. Usted fuera. Ahí está, no pasa nada. Esto qué mierda. A ver. Esto qué mierda. Joder, ¿no? Pedazo de caja de pinchos. ¡Uh! Claro, ese me va a dar... ¡Uy, cabrón! ¡Se han acelerado! Este de aquí me da... La electricidad, supongo. Venga, me piro. Le voy a dejar a este, antes de pirarme, un castillo. ¿Qué vienes para aquí? ¡Ay, pobrecito! ¡Se ha comido un castillo de arena! A ver. No me jodas. Es como las momias, pero... Claro, aguanta más hostias, ¿no? Tenía como armadura. Pero me lo tengo que quitar de encima, tío. Prefiero quitarmelo de encima, ¿sabes? Y ya está. Que no me moleste después. Toma, castillo. A tomar por culo. ¡Uy, me ha dado! ¡Qué guarro! El palo ese de pincho. La motosierra. Cuidado. El hielo, ¿para qué me lo darán? De momento voy a seguir con la arena, ¿eh? Si me hace falta ya retrocedo. Ah, para pasar por aquí rápido. ¡Hostia! ¿Qué se supone que son? ¿Guadeldees esto? ¿Guadeldees del futuro o algo? ¿Del mundo este? No sé. Muy chungo. Ah, me han dado el hielo para eso. Y aquí el agua. Pues no sé. De momento me voy a quedar así, ¿eh? Para algo lo voy a tener que usar y voy a perder otro engranaje. Pero vaya que... Es que me apetece ir con la arena, joder. ¡Uy, qué cabrones, tío! ¿Quién le mandaba a ese bicho estar ahí? ¿Para qué? ¿Qué aportas aquí, cabrón? Un guantazo que me he llevado. Claro, esto con el agua o con la arena es más fácil. Ay, con la arena, con la... Con el hielo. ¡No, engranaje, tío! La madre que me parió. Sabía yo, ¿eh? A ver... ¡No! Bueno. Ya sabemos dónde hay uno, al menos. Tengo que dejar de ir con la habilidad que me gusta más. Tengo que ir con la... Ah, y he perdido la arena para pillarme esto. Que esto... La arena lo puede solventar igual. ¡Uy! Me he caído. Te lo quieres subir ahí, coño. Parece que esté pegado por la perspectiva. Vale, ¿y esto para qué es? Vale. Pues era para un ticket, así que ni tan mal, mira. Yo qué sé. Estoy a punto de conseguir otra máscara con los tickets estos. Vale, eh... Mira, mira, mira. ¡Pomba! Y ya está. De eso ha servido. Porque ya estás... En el agua ya no puedes hacer nada. A ver. Qué agua más sucia, también te lo digo, ¿eh? Este mundo está un poco... En la puta ed. Es asqueroso. Pero ahora estoy como con las prisas por pasarme el puto juego y eso no mola. Porque lo hago todo rápido y mal. Ya me he saltado dos tickets, tío. Por la face. Cuidado. Encima estos vienen aquí atrás... Un encaranaje. Vale, pero ¿cómo lo cojo? O sea, veo... Vale, esto con la arena no se podría hacer, ¿eh? Porque me imagino que aquí arriba habrá un hueco para saltar, ¿correcto? Exacto. Exacto. Vale, a ver. Este... Vámonos de aquí, venga. ¿Qué ha sido eso? Se ha muerto algo, pero no sé qué era. Vale, vale. Con la arena no se podía ir. Claro. O sea, que bien, bien. Al final... Me ha ido hasta medio bien. Venga, amigos. A tomar por culo. Cuidado la explosión. Ah. Que no lo hace en plan bomba de Bomberman. Es una explosión literal. ¿Esto es el catapum? Eso tiene que ser el catapum, tío. Vamos a probarlo. Efectivamente. No lo había... No lo había visto hasta ahora, ¿eh? No sé, vamos a explotar alguna cosa. Ah, eso si no les pego no vienen. Pues es bueno saberlo, ¿eh? No voy a pegarles. O sea, son como estos... Vale, vale, vale. No, son momias. Son las momias, pero del futuro. A ver, me gustaría coger este... Ah, este sí, ¿eh? Este sí viene. Vale, pero yo me voy así, ya está. O sea, tampoco es que sea rápido de cojones. ¿Para qué me dan esto aquí? Para que yo lo use contra un boss. Pues le voy a usar el catapum al boss. Voy a hacerle una supernova. Mira aquí, amigo. Toma, morite. ¿Te mueres de una? No, pero lo dejo bastante hecho caca. Mierda, que está ahí en la estrella, hostias. No me quiero llevar a la electricidad, pero es que ya la he mancado tantas veces. Ahora quiero quedarme todo lo que me estén dando. Esto va a darme dos engranajes, seguramente. O sea, uno y el otro me lo dará otro miniball, supongo. No sé. Efectivamente, ¿ves? Para eso quiero la electricidad aquí. ¿Con qué habilidad puedes hacer esto si no? No, me cago en la puta, tío. He fallado uno. Y si he fallado uno, ya no va a venir el engranaje que estaba aquí, ¿no? Me cago en todo, tío. Si es que... Para una vez que cojo la habilidad y encima la manqueo. Ahí había un engranaje 100% ahí. 100%. Ven, espadita. Ven. Ven para aquí. Que tengo ganas de llorar. Dos engranajes me he saltado. Y una llave aquí. Cuidado. Pensé que le pegaría. Pero no. Dios, ese está en rojo, tío. ¿Y esto qué? Ah, vale. Vale, vale. Pensé que me he bajado los pinchos y es en plan... Pero no llego igualmente, ¿eh? Venga. Dios, que justo... Bueno, mira, al menos me llevo el último engranaje. Y el segundo. No sé. Va de pares hoy la cosa. A ver, espada. Desde aquí le puedo dar. Le he dado un abracito. Fuera. Pues ya lo dejamos por aquí. Y como habéis podido comprobar, efectivamente, es muy futurista este mundo. Cosa que no tiene demasiado sentido porque en Alcandra en sí, alrededor, es una montaña de lava. Así que no entiendo del todo. Pero bueno, ahí se queda. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi uve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!